7 Words Be Afuera va to town y yo to high Mi guerra atravesó y lleva tiempo así Tú lo sabes, a dónde vas, de dónde vienes Viernes distópico, en la ciudad vedusta Baile de máscaras y cosas colectivas Atan de tiendas, paso mi mes De repajas más asustadas, escapan de prisa Mierda de ser compradas No temas broda, me asomé donde no había nada Allí todo está en calma Ni veo a gasos, siempre desnudos Los que habitan la zona Agotan mi respiración, desagradable Regusto de desconfianza Mensaje y paredón, mira te he dejado una nota Alto en la circunvalación De asalto el arma Protector del depredador Y oveja y bala Las balas solo matan cuerpos No descubrí la pólvora Baile de máscaras Yo sé que solo es ilusión Tengo un espíritu que alimentar Así que caballero no pierda las formas Buenos días, las mismas pierdas de toda la vida Baile de máscaras Si las das de comer miras tu problema Nadie llegó con la lección aprendida Cieguito llora sin parar y no le queda nada No, la estrategia, la vida Te pone en el lugar Hay presión, hago un postre pa' elegir Ya, ya lo que era mi vanidad Por muy bien que lo haga Estoy aquí por ti, pana, eres mi prioridad Si olvido eso, regreso al lugar, quito donde no estaba Y es hora de actuar, acción y combatir el drama La lección de mi vida, fe y una esperanza Y romper de nuevo otra lanza Espera tranquilo todo lo que avanza Mi mano solo camina tratando de alterar Un poco menos en ilógico sentido Tú a mi alrededor Paz para dentro y respira la calma Quiero arreglar mi máquina y la suya rota Locos al pabellón, cada cual con su bata Medicina pa'l espíritu, lo que ves aparenta Mi trocito de tierra espera, pasa La zona más privada solo es la más pública Se llena siempre, siempre viene más La zona más imprestable La zona máseprita La zona más warnada No, 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 no No, 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 no Lo que va a la toda Son de la�ada Bastante Amén 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 Gracias.